El líder de uno de los partidos antiseparatistas de la región española de Cataluña convocó una contraprotesta el domingo en Barcelona tras una semana de manifestaciones a favor de la independencia. Albert Rivera, dirigente de Ciudadanos, arremetió contra el gobierno español ante cientos de seguidores y aseguró que quiere ser presidente para meter en la cárcel a los que quieren romper España. Los partidarios de la independencia han tomado las calles de Barcelona por sexto día consecutivo tras la sentencia que condena a los líderes del movimiento a varios años de cárcel. Los enfrentamientos con la policía han dejado varios centenares de heridos.